Amor, ya estoy conectada Hoy quiero respirar tu voz hasta la madrugada Imaginar que entre tú y yo no hay una pantalla Que pida que arrieses mi piel con solo rozarla Ay, me muero de ganas Y aunque te encuentres mejor No hubiera anunciado la esperanza de conocernos Y de olvidarme del celular hasta cuerpo a cuerpo De arrendazarte la locura y el deseo De comerte a besos Y ya es hora Que negociamos con el de pina tanta demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y se sabe de ti tocar el cielo Y vivir lo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esta ansia que nos devora Que necesito de tus caricias aquí ahora Y pongámosle fin Están con ella Pa' vivir lo nuestro Todo mi sentido se ha borrado Quiero derretirme despacito en tu boca Hoy me marcho para allí Que tengo ganas de ti Y dale que te caigo en una sola Ya no privado Chateas conmigo Lo que harías por un vis a vis Llego a la distancia No importa la hora Yo sigo aquí pero no te voy a abrir Yo también quiero verte No te ganas de tenerme Hacerte muchas cosas en las camas diferentes Sé que lo mismo sientes Oye tú ya le sueltes Por eso voy a hacer que solo a mí Tú siempre pienses Es hora de mí que salgamos del deseo ya Dejamos el juego y lleguemos a la intimidad Que se gusten los cuerpos pa' calmar tu necesidad Dime, no te voy a llegar A ver que es una locura Pero ese amor va más allá de una simple aventura Y es que mi cuerpo pide más que otra foto tuya Y es que mi cuerpo pide más que otra foto tuya Y es que una noche de pasión que el libro se tortura Y acabé con mis dudas Y ya no es hora Que negociamos por darle vida hasta la demora Que necesito calmar el fuego que me acalora Y sacarme de ti, tocar el cielo Y vivir lo nuestro Y ya es hora Que terminemos con esa ansia que nos labora Que necesito de tus caricias aquí y ahora Que pongamos el fin A cada tonelada Pa' vivir lo nuestro De la casa, de la cheese Todos mis sentidos son borotas Quiero derretirme despacito en tu boca Ahora me marcho para allí Que tengo ganas de ti Sabe que te caigo en unas horas Todos mis sentidos son borotas Quiero derretirme despacito en tu boca Hoy me marcho para allí Que tengo ganas de ti Dale que te caigo en unas horas Adiós Adiós